Buenas noches, damas y caballeros, buenas noches. Me llamo Aileen Stone y yo voy a ser la moderadora esta noche. La Liga de Mujeres Votantes está patrocinando este fórum para los candidatos para supervisores del Distrito 1. Esperemos que este fórum los informe a ustedes, a los votantes, sobre asuntos que son importantes para ustedes. La Liga no apoya ni opone a ningún candidato. Muchas gracias. Gracias a Viviana Marzano de Transil Pro, que va a estar ofreciendo interpretación simultánea de inglés al español. Tenemos también acá auriculares disponibles. Gary Atkins Sound System por el odio. La parte audia. Y también a TVSV por filmar este fórum. Lo están pasando en vivo con la página Facebook y también va a estar en línea en el sitio de YouTube de la Liga. Hay materiales para los candidatos en la mesa del fondo y también hay información sobre la Liga y registración de votantes en esas mesas. Todos están acá. Bienvenidos a unirse a la Liga y tenemos becas disponibles. Y si quieren hacer una contribución al fondo de educación de la Liga que patrocina programas de educación como esto, por favor, eviten hacer comentarios o gritar o tener carteles y playeras y esperen al final para aplaudir porque nos va a ayudar a discutir más cosas. Y por favor, apaguen sus teléfonos celulares si no se permiten los videos. Queremos darle la bienvenida a nuestros candidatos esta noche en orden alfabético. Laura Capps, presidenta del Distrito Escolar de la Mesa Directiva del Distrito Escolar y Dash Williams, que es uno de los supervisores. Tenemos de esta manera funciona. Usamos el proceso de reglas de la Liga de Mujeres que los candidatos han aceptado seguir. Estar con civismo, actuar con civismo. No permitimos comentarios negativos sobre la personalidad o las calificaciones de los candidatos. Cada candidato puede hablar de sus propias calificaciones y cuáles son sus opiniones para el primer distrito. ministro. Después de que haga yo una pregunta, tenemos gente tomando el tiempo y les van a dar avisos de un minuto y de 30 segundos. Los candidatos van a hacer una opinión de apertura, una declaración de apertura de dos minutos. Cada uno se le hacerá una pregunta y van a tener hasta un minuto y medio para contestar cada pregunta y vamos a rotar el orden de la respuesta. Vamos a tener un pequeño descanso. Vamos a recolectar las cartas y vamos a clasificar las preguntas de las audiencias. Si la escriben en español, la vamos a traducir. Este formato no nos da permiso para hacer preguntas directamente de la audiencia. Después del descanso, los candidatos van a contestar tantas preguntas como sea posible de la audiencia y al final cada uno de los candidatos va a poder hacer una declaración del cierre de dos minutos. Y ahora comencemos con este sistema. Das William va a hacer su primera declaración de apertura. Muchas gracias, Gary. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Gracias por participar en la democracia. Uno de mis amigos me decía, dilo, dilo. Pero yo creo que es muy difícil hablar en el micrófono. Bueno, quiero manejar esto de una manera linear para explicar mi historia. Yo cuando crecí era un niño muy extraño. Yo crecí en la pobreza. Crecí junto a la naturaleza. Mi abuelo se sentía porque Dios puso una carga en mi corazón. Yo siempre estaba enojado de que el mundo estaba tan distante de lo que tendría que ser el mundo. Cuando yo era un niño, yo escribía poesía contra las injusticias. Y solamente como un adulto, yo podía cumplir esto si hacía un impacto en favor de los pobres y del medio ambiente. Y quiero que la gente me dé la oportunidad de traer justicia al mundo. Y yo siempre traigo resultados de lo que prometo. Junto con mis colegas, yo ayudé al condado en luchar contra el cambio climático. Y después voy a hablar sobre eso. Por ejemplo, los problemas con SAD en California, IRISO, para que nosotros podamos comprar otro tipo de energía. También he querido asegurar de que los desperdicios de la comida no van sin usarse. Y también voy a tratar de duplicar la cantidad de energía en este condado. Y ahora la señora Capps. Muchas gracias. Muchas gracias a la Liga. Me encanta de que estamos acá en la biblioteca. Creo que las bibliotecas son una parte muy importante de nuestra democracia. Yo también crecí viviendo acá en esta biblioteca. Crecí en el primer distrito. Fui a las escuelas en el primer distrito. Fui a la universidad. Trabajé en la Casa Blanca, en el Senado. Y siempre quise venir acá. Y estoy acá en el primer distrito, criando a mi hijo. Y estoy muy comprometida con muchas organizaciones no lucrativas. Y soy miembro de la mesa directiva del distrito escolar. Y hemos tenido muchos desafíos acá en el primer distrito. Cambio de clima. Parece a veces que se ha convertido en un modo de vida. Las inundaciones, los incendios, las sequías. Siete años de sequía. Y también la elevación del nivel del mar. La segunda cosa es la pobreza. La gente sin hogares abunda. Lo vemos acá en esta biblioteca. En los últimos tres años, creo que hemos estado un poco debajo de la curva. Porque hay muchos intereses especiales que han manejado esa agenda. Pienso que el Diderazgo ha pasado mucho tiempo con asuntos de intereses especiales. Hemos hecho muchas cosas en cuanto a la marihuana. En cuanto a la pobreza. No hemos hecho cero. Nada con la pobreza. Con el cambio del clima tampoco. Ya sea a nivel nacional. Trabajando contra la pobreza. Trabajar con Kennedy en Washington. Ya sea el cambio del clima. Con Al Gore. Con quien sea. Poner energía solar. Necesitamos tener que conseguir el dinero fuera de la política. Nuestra primera pregunta tiene que ver con el gobierno. El primer distrito incluye muchas comunidades no incorporadas. Como Cuyame Montecito. ¿Cuál es la mejor manera de ofrecer gobierno local a las comunidades no incorporadas? ¿Y cuál cree usted que es el rol del supervisor del primer distrito en este proceso, señora Capps? Es una pregunta muy buena. Mucha gente cuando he hecho 45 reuniones en los living rooms de la gente. Y la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace el supervisor del condado? Y es muy importante en las zonas no incorporadas. Yo hablo como si tuviera este trabajo, pero todavía no lo tengo. Esa es la manera. Es que la gente está segura a la noche en sus casas. Porque tienen la información sobre emergencias en sus teléfonos. La calidad de sus escuelas. La calidad de sus aires. Si lo tengo que poner en una oración. El rol del supervisor es mantenernos seguros y proteger y mejorar la calidad de vida. Y es mucho más importante en esas áreas que no tienen grupos de concejales. Tenemos que tener una mente abierta y escuchar todas las opiniones. Y no dejarnos influenciar por la política. Y es lo que yo he hecho en la mesa directiva del distrito escolar. Y también es muy importante como supervisor estar en todos lados. Estar escuchando. Si no solamente escuchar, pero también tomar acción. El señor Williams. Cualquiera que pense que la gente no ha mejorado. Les voy a dar una pequeña lección de historia en Roma. Durante el imperio romano, todas las partes políticas tenían cierta parte. No había planeamiento urbano. La gente se podría perder durante el día. Y por supuesto, en la noche no había policías. Entonces, uno por día perdía el dinero o su vida. Y todas las compañías de contraincendios eran privatizadas. Eso les va a decir cuánto progreso. Les demuestra cuánto progreso hemos hecho como civilización. Pero el primer propósito del gobierno es ofrecer seguridad pública. El condado tiene el número más grande de protección contra los incendios, ya sea en las zonas incorporadas o no. También nosotros proveemos fondos para el departamento del sheriff, incluyendo la prisión, que es un componente muy caro. Y la mejor manera del gobierno para alcanzarlos a ustedes es con las actividades que toman nuestros trabajadores de seguridad y los empleados del condado yendo puerta a puerta. En esta campaña hemos ido a 30,000 puertas y hemos hablado con 7,000 personas. Y ustedes tienen un sentido muy distinto de cuáles son las prioridades cuando usted habla con la gente personalmente, cara a cara. La próxima pregunta es el problema del cambio del clima. Y entonces es la pregunta, ¿qué debe hacer si es aplicable el gobierno del condado con la crisis climática? Sean específicos con servicios, resistencia, preparión para desastres, reducción del impacto ecológico. Y vamos a empezar con el señor Williams. Hay mucha investigación de UCSB que ha indicado que han compilado todas las lecturas sobre los cambios climáticos y de las temperaturas. Y en 30 años, va a ser 8 grados, una diferencia de 8 grados Celsius en 60 grados. Esto no es Fahrenheit, es Celsius. Y esto nos asusta. También hay un incremento de los vientos de santana, menos humedad, más incendios. Yo he sabido por muchos tiempos que el cambio del clima es muy importante durante el tiempo y que nos va a afectar a muchas generaciones en el futuro. El condado está duplicando nuestro portafolio de energía renovable. Estamos construyendo el equivalente de tomar 20,000 carros fuera de la ruta. Tenemos que aprobar viviendas cerca de los trabajos, que es el peor impacto en nuestro clima. Y está exacerbado porque la gente tiene que manejar más y más lejos para ir a trabajar. Y queremos ir a un 100% de energía renovable en el condado, porque en 11 meses vamos a ser parte de un esfuerzo de cinco condados para ofrecer energía. Muchas gracias por esta pregunta. Este es uno de los problemas que a mí me llevó a presentarme a esta elección. Y yo tengo antecedentes en esto. He trabajado en el gobierno nacional, en Abogacía. He trabajado con Al Gore, con John Kerry, con la conservación del océano. Pero acá localmente estoy trabajando con el Consejo del Medio Ambiente y en el Distrito Escolar. Somos campeones con la sustentabilidad. Tomó tres años de mi defensa y ahora estamos moviéndonos para escuelas sustentables, con baterías, con paneles solares, para que las escuelas sean un lugar muy seguro para los niños. Nuestras escuelas, que son lo más principal para la democracia, que las luces estén siempre prendidas, que las familias sepan dónde ir en un momento de emergencia. En mi página web tengo muchos planes. No soy Elizabeth Warren, pero tengo muchos planes. Pero la clave para un plan de seguridad del clima es traer información. Información del sector privado. La gente que tiene la visión de crear redes. Yo no solamente quiero ir con el paso, quiero empujar. Este es el momento para el distrito de una manera de innovar que no hemos hecho antes. Ahora vamos a tener una pregunta sobre la preparación. ¿Qué pasos ustedes creen que tenemos que tomar para mejorar la preparación para la energía? La señora Capps, la preparación para la energía, yo tengo experiencia en eso. Por cada dólar que invertimos en la preparación, ahorramos siete en la emergencia. Por ejemplo, la gente en Montecito que, por ejemplo, recaudó los fondos. O la gente que está tratando de limpiar los ríos. Lo tenemos que hacer antes para no decir, ojalá lo hubiéramos hecho antes y no esperar a que tengamos otro desastre. Esto es ahora nuestra parte normal, los incendios. Tenemos que construir y crear una emergencia en esto. Yo he pasado mucho tiempo en el, me gustaría pasar más tiempo en la mesa de supervisores, construyendo y creando estos planes para asegurarnos que los residentes estén seguros. Y yo creo fervientemente que es lo que están haciendo otras áreas, las redes en todo el mundo. No tenemos que encontrar todas las respuestas acá. Mi enfoque en el gobierno y en mi vida profesional. Nosotros no tenemos que producir todas las respuestas nosotros mismos. Pero el condado tiene que ser la parte central donde traemos a toda la gente. Todos estamos asustados. Tenemos muchos incendios. Y el condado tiene que ser el líder y asegurarse que avancemos. Basados en cuanto a los dólares que se gasten, el condado tiene un gran liderazgo en seguridad pública de lo que ha sucedido en toda nuestra vida. Hemos aumentado el gasto para asegurar más resistencia con las inundaciones y también con la red de seguridad pública. Y es lo que más ha aumentado en los últimos 30 años. Hay 45 millones de dólares en proyectos de control de inundaciones que se van a implementar en los próximos dos años. Vamos a aumentar algunas de las partes de los ríos y los arroyos. Se han hecho muchos trabajos entre este tiempo. Es realmente un esfuerzo inmenso. Y al mismo tiempo, también queremos un sistema de despacho para llegar al paramédico que está más cerca en su lugar de la ciudad. No el más cerca disponible. Es una inversión muy seria con el condado, 45 millones de dólares. También tener el software necesario. Y esto va a unir todas las jurisdicciones del condado. Esto es algo en lo que he estado trabajando por mucho tiempo. Se recordarán que cuando yo representé en la legislatura, que yo no solamente mejoré el sistema de emergencia de 911. Señora Capps, ya contesté esa pregunta. Perdón, 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 perdón. Mi próxima pregunta. Ahora vamos a cambiar la dirección. El problema de la marihuana y de la industria. Y tenemos preguntas muy específicas. El condado tiene dos límites separados en cuanto al cultivo, los viveros y los micronegocios de la marihuana. ¿Debería el condado ofrecer districciones diferentes de las presentes de 186 acres en carpintería y 1,575 acres en todo el condado? Señor Williams, yo creo que los límites actuales son buenos límites. Yo estoy abierto a disminuirlo durante el tiempo. Actualmente, el límite es uno que tiene ese equivalente con los acres de limón en el condado. O sea, que deben considerar que es una pequeña cantidad en acres. En carpintería, pienso que va a disminuir eventualmente a 160 acres. En este momento, el límite son 186. Vamos a pedir por algo menor para la ciudad de carpintería, con la urgencia de la población que está en contra de la marihuana. El potencial para esta comunidad de hacer cosas correctas es muy alto. No todo se ha hecho correctamente, pero es mucho mejor de tratar de tener una política ilusoria de prohibir completamente la marihuana, porque hay muchas operaciones en el mercado negro. Y entonces, no podemos hacer mucho cuando estamos con el mercado negro. En cuanto a las jurisdicciones, de acuerdo al fiscal del estado, no hay prosecuciones de marihuana in San Luis Obispo, pero no queremos seguir ese modelo. Señora Capps, desgraciadamente sabemos que los limones y la marihuana no son limones. No se ha aprobado en cuanto a la exposición por el gobierno federal. No sabemos, mi hijo está acá, lo que es para que un niño estar un día en el salón de clase rodeado por la marihuana y no son limones. Y el condado se apuró a abrir las regulaciones de la marihuana y ahora no estamos seguros. Tendremos saber que ha hecho un estudio del impacto económico en los limones, en los abocados. Nada sucedió. La inversión de dos millones no tuvo lugar. Se han hecho los exámenes después de que todo esto sucediera. Y no quiere decir que tengamos que prohibirlo, sino ser sensibles y proteger la calidad de vida para la gente que representamos. Esto es lo que quiere decir. Yo propongo cosas simples. Tienen que pagar impuestos los operadores de marihuana. Todos lo pagamos. Segundo, tenemos que limitar los límites entre las escuelas y el cultivo de la marihuana. No necesitamos prohibir lo razonable. Y tercero, tenemos que disminuir la densidad que aún tiene el condado de Humboldt y no hemos hecho nada de esto. Muchas gracias. Esto también tiene que ver con los negocios. La mesa de supervisores ordenó que el personal estableciera criterios basados en méritos para otorgar licencia a los negocios de venta de marihuana. ¿Cuáles son los factores principales que deben incluirse para estas licencias? Y vamos a empezar con la señora Caps. Es una nueva industria y reconocer que no es la mejor exposición para los niños, como las tiendas de licores. Yo trabajo en el distrito escolar. Tenemos una regla federal de 100 pies lejos de una escuela para las tiendas de licores. Es muy importante para una nueva industria que no está realmente imponiéndose y empujándolos y que todos tengamos que adaptarnos a ellos. Primero preguntamos qué quiere la gente. Escuchemos, hagamos juntas de la comunidad, publiquémoslos. Y ese es el tipo de liderazgo que yo espero traer como supervisora, que escuchamos y tomamos información de todo el mundo, no intereses especiales que estén subvencionando mi campaña y después establecer soluciones. Es importante dónde van estas tiendas, pero los niños están primero. Yo estoy ok con el uso de marihuana por adultos, pero esto es una droga que puede empezar la adicción a los niños. Lo veo en el distrito escolar. Tenemos una epidemia. Necesitamos reglas. Esta es una sociedad que necesita tener reglas. Si decimos que la provisión no funciona, no da el sentido de qué es lo que funciona. Necesitamos tener reglas. Creo que lo que funciona es hacer cumplir la ley de manera vigorosa. Y acá en este condado tenemos un equipo de aplicación de la ley. Tenemos 59 operaciones y han cancelado 40 operaciones de marihuana ilegales. Es una aplicación de la ley bastante figurosa. Y sería correcto decir que hemos reposeído más marihuana que el resto del Estado combinado. Y no quiere decir que seamos los mayores cultivadores en el Estado. Yo he hablado con el director de Humboldt, del condado de Humboldt, y se rió porque tienen entre 12.000 y 14.000 operaciones en Humboldt. Y acá tenemos a lo mejor 70 o 60 y pico en el condado. Algunos de ellos son de escala mayor, pero es totalmente incorrecto decir que tenemos la cantidad de marihuana y de operadores como en Humboldt. Eso es lo que dicen en papeles. Y hay una diferencia de ver los crecimientos y cultivos que no son regulados en Humboldt. Necesitamos la opinión de la comunidad y el criterio para la venta y cuáles son los beneficios y el interés de esa comunidad. Y ahora una pregunta general sobre la agricultura en el área. ¿Qué mantendría la agricultura como una industria viable en el condado de Santa Bárbara, particularmente el Distrito 1? ¿Hasta qué punto deben regularse las prácticas y el desarrollo de la agricultura? ¿Qué pasos deben tomarse para la regulación de la agricultura en el primer distrito? Señor Williams, yo sí creo que están mis valores, que necesitamos tener un desarrollo económico muy bueno. Y la agricultura no tiene muy buenos salarios, pero la industria de los viveros en carpintería ha podido darles más salarios que la agricultura normal. Y pienso que es en el interés de los trabajadores y del público de tener agricultura floreciente. Y eso quiere decir no regularlo muy, muy estrictamente, no destruir la diversidad que podemos tener en el sector agrícola. Yo les puedo decir que ustedes no pueden ni siquiera unirse a una asociación de agricultoras de marihuana si no pagan por lo menos 15 dólares la hora. Y es mucho más del ingreso medio en el condado de Santa Bárbara. Esto también le ofrecen beneficios a la gente de bajos ingresos y esa es una razón por la cual tenemos que tener la cantidad apropiada en el balance. La otra cosa es no creer que la agricultura puede sobrevivir sin la innovación, sin viveros, sin camiones, sin cosas que son necesarias para que sobreviva la agricultura. Es una buena pregunta. Me he reunido con muchos agricultores, viñateros y también de abocados. Y estoy muy orgullosa de esto y necesitamos también tratarlos con orgullo. La introducción de una nueva industria tendría que haber hecho participar a la gente que está impactada directamente. Y cuando tienen una granja de marihuana al lado de una de abocados, hay problemas. Tenemos que hacer un estudio del impacto económico y no esperar a que ya hemos hecho el lío. Entonces, quiero realmente apoyar los valores de la agricultura que han existido acá por décadas. Yo crecí acá. Tenemos que movernos más metódicamente cuando tenemos una industria nueva, muchas de las cuales son de Canadá, de New York, de otros lados, y cuando entran a nuestro ambiente local. Y también aprecio el rol de proteger a los trabajadores del campo, especialmente mujeres, los pesticidas. Y es el rol que yo he tenido en la Comisión de Mujeres y yo soy muy consciente de esto. Y también de la ley de derechos de los trabajadores del campo. Y yo sé que pasó en Ventura. El rol de nuestros trabajadores del campo son vitales para nosotros. Ahora vamos a cambiar el tópico y tiene que ver con las contribuciones. La ley AB 571 hace límites para las contribuciones políticas de 3 mil dólares por año escolar, año calendario, que es aplicable desde enero 1 de 2021. Y también los condados pueden adoptar diferentes límites. Apoya que se adopten diferentes límites a las contribuciones en el condado de Santa Bárbara. ¿Y por qué? Si creo que necesitamos límites, voy a apoyar esa legislación. No sé, no creo que esté de acuerdo en esa cantidad, pero tenemos que tener un límite, porque los condados, en este condado no tenemos límites para el dinero que se gasta en las campañas. La gente no sabe que usted puede escribir un cheque de un millón de dólares. Y hasta que yo me presenté de candidato, nadie ha querido hablar, porque les gusta el Estado como está. Les encanta recibir 62 mil dólares de una industria para apoyar a un político. Y eso quiere decir que otras cosas, como la vivienda, la gente sin lugar, que no tiene defensores, no reciben la prioridad. Tengo un plan en mi página web. Primero, límites para las campañas. He estudiado lo que hace Ventura. Segundo, poner límites de gastos. Tercero, más transparencia. Todos tienen que saber quién le está dando dinero a quién. Cuando ustedes ven las decisiones, oh, ya sé por qué hicieron esta decisión. Cuarto, tener una comisión de éticas, un cuerpo independiente, para que nunca tengamos que ir a la gente que desarrolló la ley. Y lo último, no creo que sea ético de tomar dinero de un interés que ustedes van a regular después. La política es importante en esta comunidad. Si ustedes tienen una regla de que nadie puede tomar dinero de nadie, no podríamos recaudar nada de dinero. No solamente grandes cantidades de dinero. Yo estaría tan aliviado de tener realmente dinero para las campañas. Recaudar fondos es parte de las campañas y de hacer el cambio, pero es la parte menos disfrutable. Es como una rueda, una rueda. Es un trabajo muy masoquista de tratar de recaudar fondos. Para tener una reforma de la finanza de las campañas, tenemos que tener, por ejemplo, tener cientos límites. Cuando Citizens United existe, y me gustaría cambiarlo, nunca van a poder deshacerse del dinero en la política. Porque entonces, entonces lo que hacen las grandes campañas, hacen gastos independientes, y la gente con dinero puede hacer todo lo que quieran por Citizens United. Y yo he realmente votado por un financiamiento público que se legalice en el Estado para las campañas. Y realmente me desafiaron. Y es una realidad. Ok, ya lo contesté a esa pregunta. Ok, entonces la próxima pregunta es una continuación. ¿Usted está a favor de que el condado haga que las personas tengan que publicar sus finanzas cuando tienen asuntos con el condado? Yo espero que esos límites se apliquen a todo el mundo. No solamente a la gente que viene con el lobby, a los supervisores. Y lo que hace esto particularmente es una manera extraña de pensar de que los bomberos o los sheriffs, después de las crisis de los dos últimos años, que podemos remover la habilidad de que ellos den dinero a los candidatos. Tradicionalmente, han sido el contrabalance los empleados del condado a la influencia del petróleo. Por ejemplo, estoy proponiendo que se eliminen, que va a crear una situación donde los petroleros van a tener mucho más poder en este condado que los bomberos, la policía y otros empleados públicos. Y esto es muy peligroso. Es una buena manera de perder el tercer distrito a los intereses del petróleo del condado del norte. No creo que eso sea una buena idea. Yo creo que es una lógica perversa. Nuestros bomberos tienen que tener nuestro apoyo. No importa si dan dinero político. Y esa soy yo. Si a mí me ven ahí y soy su próximo supervisor, yo no estoy apoyando a nadie porque me dieron fondos. Esto es muy perverso para mí. No es ni siquiera la manera en que yo pienso. Este es el sistema en que vivimos. Y no tenemos que mantenerlo. Cambiamos el sistema en este condado. Ventura lo ha hecho. No permiten contribuciones hasta que un supervisor está en un año después de su elección. Es un sentido común. Y es una manera de poner nuestras prioridades para que todos ustedes tengan la voz sobre cualquier compañía petrolera. Yo no creo que el dinero debe dictar los resultados. No tiene que dictar los resultados de las leyes y las políticas. Y es una situación que tenemos en el condado. Y por eso es que yo me estoy presentando porque quiero cambiarlo. Y si gano, vamos a cambiar ahora el tópico. ¿Qué debe hacer el condado en cuanto a la gente sin hogares, personas con adicción y enfermedades mentales? ¿Qué leyes usted apoya o qué políticas? Esto es un área que necesita mucha más atención del condado. No hemos tenido muchas audiencias sobre esto. Y tenemos el número, el índice más alto de gente sin hogares. Uno en ocho niños en nuestras escuelas está sin hogar y nos impacta a todos. Tengo un récord muy largo de trabajar en contra de la pobreza acá en California. Y hablo del crédito para impuestos. Hay 10,000 alumnos en todo el condado donde cualquier alumno en el verano puede tener una comida gratis. En este momento, la gente sin hogar es una situación distinta. Hay muchos adictos y tienen problemas mentales. Pero mucho de la gente sin hogar están trabajando. Tenemos que traerlos fuera de esa situación. Número dos, quiero más ideas. Ideas innovadores. Yo estudio mucho. Soy parte de un grupo de 150 oficiales electos que nos reunimos dos veces por año con ideas. Por ejemplo, Houston ha disminuido la población de gente sin hogar el 54% desde el año 2011. Ellas ponen metas y dicen, saquemos a 150,000 gente de fuera. En este momento tenemos 1,600 personas que necesitan. Cortémoslos a la mitad para el 2024. Fuera de curiosidad, ¿cuántos de ustedes en este salón han tenido que vivir en su casa, en la calle, o en su auto por más de dos meses? Esto es un problema muy personal para mí porque me ha sucedido. Yo vivía en mi vehículo en Ledbetter Beach cuando abandoné la preparatoria y después fui a City College para mejorarme y no podía pagar la vivienda. Podía pagar solamente seis meses por año. Lo que hace el condado, contrario a lo que ustedes han elegido, han escuchado esta noche, es tratar de eliminar la pobreza. Hemos abierto cierto número de viviendas acá. Estamos invirtiendo y haciendo cambios radicales en el sistema de salud mental y no es suficiente y tenemos que hacer más. Pero la estrategia que funciona es también el alcance en las calles, construir más vivientes, darles viviendas, apoyos de vivienda para que puedan hacer la transición. Necesitamos apoyo de la comunidad. Tenemos cuatro o cinco proyectos. Se llama Hollister Loves. Vengan a la audiencia pública sobre este tema y así podemos escuchar de la gente que quiere solucionar. Es una pregunta más antes de tener nuestro descanso. Y en este momento vamos a recolectar las preguntas que ustedes tienen para poder presentarlas. La última pregunta es sobre la estructura. ¿Cómo propone financiar el mantenimiento diferido y la infraestructura necesaria? Señor Williams. El mantenimiento diferido es un problema muy grande en cada jurisdicción del Estado y hay algunas buenas cosas sucediendo para abordarlos. Y una de esas cosas es ustedes aprobando el impuesto a la marihuana que pusimos en la votación. 6.7 millones el año fiscal pasado y creo que va a ser más de 11 millones de dólares este año. Y hasta ahora ha sido designado a los parques, a las bibliotecas, al trabajo contra el cambio del clima y también energía alternativa. Y también ha sido designado al trabajo de infraestructura y a nuestras reservas para las emergencias. Es una manera de ayudar. Y también hemos hecho trabajo con el impuesto a la gasolina y también el trabajo que estamos haciendo con los fondos de SAD en California Edison con el arreglo. Quiere decir que el primer distrito va a tener más calles reparadas y en muchos, muchos años. Y en el verano cuando termine la lluvia vamos a construir, queremos reparar completamente todo el daño, no solamente del deslave, pero de todos los viajes que hicieron los camiones para resolver estos dos años después de la tragedia. En cuanto al mantenimiento diferido, necesita atención y desgraciadamente el ingreso de la marihuana ha sido muy poco porque esperábamos 25 millones en el año. Y ese dinero se lo está usando más que todo en hacer aplicar la ley y el resto no llega muy lejos. Cuando 62% de los operadores de marihuana no pagaron ni un décimo el año pasado. Los operadores tienen que pagar esos impuestos, tienen que tener una audiencia por parte de la auditoría por parte del condado. No hay conexión directa, desgraciadamente, y no se ha escrito en este momento. Pero yo lo que hubiera hecho, ningún dinero de la marihuana tendría que ir a nuestras escuelas. Las finanzas del condado tienen que buscar soluciones en otro lado. Yo creo en el planeamiento urbano, hacer estudios del impacto económico, ser estratégicos. El condado tiene un presupuesto de un billón de dólares. No solamente tenemos que tratar de esperar lo mejor, tenemos que ser metódicos. Este es el tipo de líder que soy yo, soy una persona que escucho. Y tenemos que ser deliberados para nuestros constituyentes. Estamos listos para empezar nuestra segunda mitad. Hemos recibido una variedad de preguntas y algunas las hemos agrupado. Y la mayoría de las preguntas tienen que ver con la vivienda en el primer distrito. Vamos a reunir cómo proponen ustedes cumplir con la necesidad de vivienda asequible para empleados locales, donde en el primer distrito sería apropiado construir esta vivienda, y cómo creen que esto se puede desarrollar. Tenemos una crisis de asequibilidad con las… Tenemos muy poquitos, 1.9% de vivienda disponible cuando en el estado es 2.6. Y lo vuelvo a relacionar con la pobreza, porque es un área donde yo he trabajado mucho. La parte central es que la gente, en cuanto a la vivienda, está viviendo mucha pobreza, gente que tiene dos o tres trabajos. Tenemos el segundo índice de pobreza en el estado, en nuestro estado, es el segundo en la pobreza en todo el país. Yo creo que el rol del condado es realmente colaborar con las ciudades. Yo apoyo muchas de las ideas de las que se han hablado. Hoy, por ejemplo, la legislatura rechazó la SB50, zonas inclusivas. También apoyo mucho el uso mixto donde se ha apropiado. Y también apoyo mucho de la asistencia. Quiero ideas nuevas, y eso es el punto, ideas frescas. Y por eso la experiencia en esta red de oficiales selectivos a Cayuna en Cincinnati, tienen un programa y la mayor barrera a vivienda asequible es el acceso. Según los datos federales, somos el condado número 30 de 58 en el estado. La señora Cass dijo, segundo, porque PBI sí hizo un estudio para tratar de obtener información en cuanto a la vivienda. Nuestra crisis en la vivienda nos lleva desde el número 30 en pobreza a segunda. En pobreza fue en 58. El problema de la vivienda, y hay que abordarlo, porque nuestra calidad de vida antes estábamos en contra del crecimiento porque no queríamos impactar nuestra calidad de vida, porque íbamos a tener mucho tráfico. Ahora, nuestra falta de vivienda está creando mucho tráfico porque los vehículos, las millas que van, por ejemplo, de carpintería a Goleta, y un buen planeamiento es simple. Necesitamos viviendas cerca de los lugares de trabajo, generalmente en las zonas más urbanizadas en el distrito, pero ocasionalmente hay oportunidades cerca de los trabajos y servicios o cerca de las escuelas en zonas no incorporadas. Y tener coraje con la vivienda es importante, pero va a haber oportunidades muy pronto. Otra área de interés tiene que ver con las tierras públicas que nosotros valoramos y que están inadecuadamente mantenidas. ¿Cuál es su parque preferido y qué proponen para hacer con el condado? Señor Williams, ¿qué vienen a hacer con las tierras públicas del condado? Mi parque preferido es Rincón, porque yo soy un surfista, y porque el condado ha instalado, por ejemplo, cargadores para carros eléctricos, y no hay algo tan lindo que surfear sin emitir ningún carbón en el ambiente. Y espero que algún día puedan hacer esto con sus hijas. Nuestras tierras públicas son vitales, por eso que yo he luchado para defenderlas, y he luchado contra la administración de Trump con la perforación del petróleo, y, por ejemplo, lejos de Kate School en carpintería, yo hemos realmente peleado vigorosamente, y lo hemos hecho en la esfera pública, y también lo tenemos que hacer de una manera de asegurarnos de que no nos vemos como hipócritas con el resto del mundo. Tenemos que asegurarnos de adoptar energía alternativa, y carros eléctricos para que nuestra oposición del petróleo no sea disminuida por gente fuera del condado. Y quiero terminar la idea de la vivienda. En Cincinnati, lo que han hecho, han creado aseguranza para la gente que son renteros. El primer y último mes de renta, más el depósito de seguridad, es muy difícil. Si pudiéramos dar una aseguranza, y los dueños de las casas apoyan esto. Esta idea en Cincinnati está funcionando, están utilizándolo en Virginia. Yo crecí en cuanto a los parques yendo a Jalame, y yo era un guardacosta. También Manning Park en Montecito. Hicimos muchos picnic cuando estaba en la escuela. Nuestros parques y tierras son muy importantes. Estoy de acuerdo contra la perforación. Necesitamos que proteger las tierras públicas, sobre todo con el cambio de clima. Las sendas, por ejemplo, para después de todos estos desastres. Por eso que mi plan de seguridad va a tener esfuerzos de mitigación. ¿Cuál es el futuro de esas tierras protegidas? No solamente por la tierra misma, sino por la gente que vive en las montañas y en el bajo de las montañas. Tendría que haber hablado más sobre la vivienda acá. ¿Qué otros planes pueden tener el apoyo con ADUs? Lo que tiene que hacer el condado. ¿En qué políticas recomendaría? ¿Y cómo quisiera usted convencer al condado? Los ADUs, que son las partes de la asolación, es algo desafiante. Lo que vimos con la legislación que hoy fracasó. Es difícil balancear el control local con la necesidad de vivienda, sobre todo en el primer distrito, donde tenemos una zona tan grande de incendios. Yo quiero trabajar con la senadora Jackson y con la consejera Hattner, que está acá. ¿Cómo podemos hacer en el primer distrito una solución que sea especial para el distrito? Si no, ¿cómo está la situación, por ejemplo, ahora en Mitchell Canyon? Mirar en cuanto a los incendios, que las evacuaciones ahora son una forma normal de vida en este momento. Yo apoyo ADUs, pero quiero asegurarme de que la seguridad sea prevalente, lo mismo que la calidad de vida. Eso ya está en el código del condado. La ley del estado permite permutaciones que ya estaban antes en los planes de la comunidad y ya tenemos un plan de la comunidad en Mitchell Canyon, pero hay una porción del condado que prohíbe el uso de ADUs debido a los incendios. Yo los apoyo. Son unidades accesorias, que se las llama ahora los apartamentos de la abuela. Tienen el menor impacto en cuanto a la infraestructura. Desgraciadamente, los costos de desarrollo son muy altos. Aunque uno trate de reducirlos, es parte de la solución, pero no puede ser la solución para todos los problemas de la vivienda. Específicamente lo que yo propondría es que tener vivienda para los empleados del condado. Por ejemplo, cerca del centro para juveniles, muchas veces que tenemos desastres, siempre tenemos al personal de emergencia en el lado opuesto a donde ocurre el desastre. Y esta gente también está contribuyendo con el problema de tener que viajar al trabajo. Si realmente el condado quiere que los empleadores construyan viviendas, tenemos que hacerlo con el exampo y hacerlo nosotros mismos. ¿Debería el condado seguir regulando el uso de propiedad privada en zonas residenciales? ¿Y cómo podemos defender de las economías compartidas como Uber, Airbnb? Y vamos a empezar con el señor Williams. Yo creo que debemos continuar regulando para reducir la cantidad de la regulación actual. Hay cosas que hacemos que a lo mejor no necesitamos hacer. Por ejemplo, la instalación de calentadores de agua. A veces no necesitamos inspectores, pero una persona que tiene la licencia que jure que hace una evaluación profesional. Hay tantas cosas que hacemos para regular las viviendas privadas, que hace mucho más difícil hacer cambios sustentables y hace mucho más difícil sobrevivir en Santa Bárbara. Estamos en el medio de un gran cambio cultural en cuanto al planeamiento y al desarrollo. Por eso empleamos a un director que tiene una experiencia prominente como planeador en el lado privado y también en la parte pública. Muchas gracias. En cuanto a los derechos a la propiedad que hemos discutido, creo que es muy importante que el rol del supervisor es escuchar lo más posible. Y ya saben que es un tema en mi campaña, pero es la manera en que yo me enfoco en el trabajo. Tenemos concilios, tenemos planes de la comunidad, pero tenemos que tener, por ejemplo, un proceso muy robusto en cuanto a las rentas temporarias o, por ejemplo, no debemos estar subvencionando, teóricamente, una persona que tiene un helicóptero que quiere tener una pista de aterrizaje. Hay que también balancear los derechos a la propiedad privada, por ejemplo, lo que sucedió con la marihuana en carpintería. El impacto en las propiedades privadas no se estaba teniendo en cuenta y el concilio en carpintería no estaba participando. Y en estos momentos la gente en carpintería tiene que vivir con ese olor, con dolores de cabeza, porque no se consultó a la comunidad. El gobierno local tiene que hacerlo bien, tenemos que hacerlo metódicamente, tenemos que escuchar a la gente antes de apurarnos e imponer una nueva forma de industria que es muy perturbedora, como Airbnb, como otras. Tenemos que hacer participar a la comunidad y no forzarlo en ellos. Otra pregunta, díganos una vez que usted hizo un, cometió un error como líder y que aprendió de ese error. ¡Wow! Esa es una pregunta. ¿Como líder o como persona? Yo hago, cometo errores todo el tiempo los otros días. No sé si tengo que contar detalles, pero es importante que los líderes y los seres humanos digan, oh, me equivoqué, perdón, y quiero cambiar y mejorar. Es algo muy cómodo para mí como persona, reconocerlo. Es muy fácil para mí en mis relaciones personales y estoy mirando a mi familia. También es fácil para mí en mi vida laboral y realmente admitir, tomar responsabilidad y no solamente esconderme si cometo un error. Hago errores todo el tiempo. Me encantaría tener un ejemplo concreto, pero a mí no me cuesta nada disculparme. Y es algo que vi en mis padres como políticos. Ser honesto y auténtico es muy importante. Y también es difícil porque hay mucha presión, sobre todo en los medios, de no decir, oh, metí la pata. Pero la gente merece la verdad, especialmente a nivel local, cuando estas decisiones son muy reales. Esto no es CNN. Esto son cosas reales. Y si nos equivocamos, arreglémoslo. Eso es lo que tenemos que hacer como oficiales públicos. Y yo me siento muy bien en hacer esto. Bueno, yo solía votar en su nombre en 2.000 y 3.000 años en ciertas leyes. Ahora lo hago cientos de veces y no todos los hacemos bien. Uno estudia las propuestas de ley, mira las opciones y los pros y los contras. ¿Qué sucedería si uno lo hace mal? Y uno trata de hacer lo correcto lo más frecuentemente posible. Y uno sigue trabajando con políticas. Yo creo que el ejemplo que se ha traído es la marihuana. Todo funcionó perfectamente. No, de ninguna manera. Hay un montón de problemas. y es una molestia genuina en muchas comunidades. Estoy trabajando duro para mejorar esto. Estoy trabajando duro para que realmente tenemos recursos de la ley para hacer cumplir la ley. Sí. Y estoy empujando a nuestros abogados que demanden a la gente que no cumple las leyes. si voy a resistir cualquier intento para ajustar y aumentar, por ejemplo, los límites. No, no voy a ajustar los límites de crecimiento de marihuana. No voy a aumentarlos. Tenemos que hacer esto bien para los residentes y los trabajadores. Carpintería es una comunidad pequeña y podemos vivir juntos si hacemos las cosas bien. Acá hay una pregunta muy específica. ¿Creen que todos los edificios del condado tienen que tener energía solar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, creo que tenemos que tener 100% de energía renovable. Tenerlo en cada condado en cada edificio del condado a lo mejor no es posible pero me gustaría por ejemplo construir en la nueva cárcel en Santa María una planta de energía solar. Eso sería de una manera muy efectiva en términos de costo para ofrecer energía y porque estamos dejando Southern California Edison y vamos a unirnos a cinco condados con una elección para nuestra propia energía. Eso nos va a permitir hacer cosas como agregar nuestras necesidades de energía en lugares que son apropiados para esto. Tenemos que por ejemplo tener paneles solares en el Condado del Norte y también almacenamiento de baterías. Señora Kapp, sí, sí, absolutamente tenemos que explorar en cada edificio del condado la energía solar donde tiene sentido. Cuando estuve en el distrito escolar no teníamos nada pero ahora tenemos energía solar, estamos moviéndonos en una nueva dirección transformativa porque yo fui la campeona. Las instituciones tienen que ser líderes. Entonces, en nuestro distrito escolar en diciembre tomamos el primer voto para dar el depósito para hacer micropaneles y le estamos enseñando a los niños que son las víctimas de este cambio. Creo que el condado tiene que hacer más. Ha habido mucho progreso en cuanto a la granja del viento pero yo he estado shockeado como he trabajado mucho con el clima y en nuestro condado nos hemos movido en la dirección equivocada y estamos como retrocediendo en reducir las emisiones. Nuestro condado es el segundo condado después de ventura en cuanto al calentamiento y no sé por qué nos he visto más como una emergencia antes. Yo soy la defensora. No, no, por favor, concentrémonos en la real prioridad de nuestro estado y es el cambio en el clima. esta pregunta tiene que ver con la violencia en los armas. ¿Cómo abordaría este programa algo que no continúe en esta área? ¿Cuáles son sus propuestas para reducir la violencia de las armas? Necesitamos la amenaza de esta violencia es una crisis, es un nuevo fenómeno y es parte de por qué ahora es más difícil vivir acá que cuando yo crecí acá. Cuando yo camino con mi hijo Roosevelt, ahora tenemos que preocuparnos de cosas que antes no nos teníamos que preocupar cuando vemos esta epidemia y en las escuelas yo he sido una campeona para la seguridad en las escuelas empujándolos para que tengan robustos planes robustos contra la violencia de las armas. Tenemos que tratar la mayor cantidad de soluciones posibles y usar nuestra energía para apoyar este cambio. Nuestras instituciones públicas tienen que ser tan proactivos como sea posible, lo mismo que las corporaciones y también las industrias privadas están teniendo muchos planes de evacuación para que la gente que trabaja ahí sepan lo que está sucediendo. Señor Williams, después de la matanza y de la masacre en Isla Vista hace cinco años, yo fui la autor de la primera ley para que los miembros de la familia, compañeros de casa puedan tener y sacar un arma de una persona que pueda ser una amenaza para él y para otros ha sido una estrategia muy existosa en los condados que utilizan hay una diferencia entre los condados son de gente que saben como Santa Bárbara y San Diego que la conocen a esta ordenanza y la usan vayan a la página web go speak for safety or porque es algo que la gente tiene que saber y ha habido un estudio reciente y estoy muy orgulloso que indicó que había varias docenas de ataques que fueron evitados debido a este tipo de cosas no sé cómo lo evaluaron pero me siento enormemente orgulloso de que pudimos tener cierto sentido después de una tragedia para evitar más tragedias en el futuro esta ley ahora está en 18 estados nuestro congresista Carvajal quiere que sea una ley nacional vamos a continuar con ese trabajo y esperamos sacar cientos de armas de las calles qué es lo que han hecho ustedes o harían para tener más apoyo psiquiátrico en nuestro condado tenemos realmente estamos llegando a un problema tenemos un gran número de individuos que pagan mucho dinero para tener camas psiquiátricas fuera del condado pero tenemos que decidirnos a hacer estas inversiones estamos construyendo una unidad forénsica con más o menos 70 unidades en los últimos tres años que hemos expandido el continuo de cuidado son en categorías de crisis o residenciales críticas y vamos a abrir una nueva instalación en Lompoc con un subcontratista de una organización no lucrativa para tener más camas es una parte vital de nuestra estrategia también con la gente sin hogares y para que el mundo se vea como debería y yo estoy muy orgulloso que bajo mi autoridad hemos expandido el continuo en el cuidado de la salud mental en la historia del condado yo estoy de acuerdo necesitamos terminar la práctica de gastar más dinero de lo que realmente sería cuando empezamos temprano gastamos tanto dinero porque no tenemos facilidades acá para llevar a los pacientes a otro lugar yo soy muy una admiradora de nuestra directora de salud mental porque le quiero darle mucho apoyo y Janet Wolf usa este término de una infraestructura social tenemos que dar prioridad este tipo de inversión para poder ayudar a la gente que está en crisis acá y no en otro lugar y apoyo este esfuerzo en Lompoc y necesitamos más de estas ideas y yo intuitivamente si soy supervisora voy a ser una campeona en el espíritu de Janet Wolf otra pregunta sobre las bibliotecas cuál es el rol de las bibliotecas y cómo debe apoyar los servicios de las bibliotecas el condado y en todo el condado como miembro del distrito escolar estoy más familiarizada con la relación del distrito y las bibliotecas yo crecí viniendo esta biblioteca las bibliotecas tienen que ser apoyadas el condado tiene que apoyarlas son beneficio para nuestros niños y cuando beneficiamos a nuestros niños ayudamos a todo el condado las librerías sirven a los niños pero también a los adultos necesitamos mucho más subvención y hace que ha habido un problema de propiedad de las bibliotecas y yo no soy una persona que le gusta la controversia y soy muy abierta de mente y admiro que a veces hay políticas pienso que hay políticas que nos distrae de la meta final y el legado de las bibliotecas señor Williams cuando uno no tiene recursos la gente realmente pelea por los desperdicios o los huesos que quedan hay muchas bibliotecas que han tenido mucha deuda y también hemos podido adorarlos con el impuesto de la marihuana y de un fondo de reserva veo una luz un poco brillante en cuanto a la sustentabilidad por medio de las finanzas por ejemplo los impuestos de la marihuana han ayudado mucho con esto y también disminuir las emisiones de carbonos y también trabajo de mantenimiento diferido la única manera de alcanzar de en vez de tratar de disminuir el desangramiento de las bibliotecas es tener fondos sustentables para las bibliotecas y yo creo que este año va a haber un incremento dramático en los subsidios para las bibliotecas porque hay muchos grupos de bibliotecas que han decidido una nueva metodología para recibir más dinero para que todas las bibliotecas se beneficien a largo plazo carpintería fue una de las que fue salvada igual que Montecito de nuevo al problema hablando del asunto de representar a todo el primer distrito es una comunidad diversa y grande como piensan cubrir el territorio y mantener las relaciones con la comunidad y el poder compartido con todas las constituyentes yo estoy tocando muchos timbres estoy caminando mucho terreno representamos todo el distrito también incluye Cuyama que está dos horas de acá una de las primeras cosas que hice como supervisor me compré un carro eléctrico para poder ir a Cuyama y volver con una sola carga mi otro auto eléctrico no hacía eso he participado en Cuyama y en un área que tiene impresionante pobreza y problemas reales y hay problemas reales en todo el primer distrito en áreas de altos ingresos y de bajos ingresos necesitamos un desarrollo económico sólido una razón para la pobreza ha sido también los salarios no solamente problemas mentales la seguridad también es 90% de lo que hacemos yo creo que la estrategia en reunirse con las asociaciones de vecinos todos los meses yo me reúno con las asociaciones de vecinos que tienen una rutina por ejemplo Mission Camp Canyon la asociación de Montecito porque esa es la manera de mantenerse en contacto con la gente señora Capps el servicio para los constituyentes es muy importante yo trabajé en el congreso con un senador que era legendario en cuanto a los servicios de la comunidad y vi esos ejemplos también localmente el rol del supervisor es totalmente cuidar a la gente y escuchar y sigo nombrándolo porque es importante George Washington habló del liderazgo primero tú escuchas luego aprendes y después ves cómo puedes ayudar y solamente al final tú lideras entonces el liderazgo requiere el primer paso y es de la manera en que yo enfoco mi trabajo en el distrito escolar que es prácticamente voluntario es prioridad en mi día y yo quiero asegurarme si es un padre con un problema con su hijo o el consejo el concilio de la ciudad alguien que cree que ha sido ignorado y me encantaría tener un equipo en el condado que está que quiere hacer esto quiero corregir en cuanto a los impuestos de las de la marihuana no está ayudando con las librerías con las bibliotecas y con con los cambios del clima no no está haciendo todos los cambios realmente no funciona si ven las cifras me encantaría que lo hiciera nuestra un niño que estuvo acá que no está acá que es lo que haría usted sobre la seguridad de los niños y mejores y mejores zonas de juego y también hizo una mejor escucho algo básquetbol en todas las escuelas nuestras escuelas son muy importantes en este condado tenemos escuelas públicas muy buenas tengo el apoyo de tantos maestros incluido Bill Cerrone el superintendente anterior en las escuelas si yo puedo servir y tengo el privilegio como Janet Wolf voy a estar pensando en nuestros niños cómo podemos colaborar son colaboraciones que ya tengo yo conozco a los directores a los vicedirectores y si yo soy elegida el 3 de marzo de ser una campeona por la educación por nuestros niños y asegurarnos que nuestro condado es realmente sincero en cuanto al futuro una de las iniciativas que tenemos es incrementar los proyectos para escuelas seguras que no califican para becas del estado pero que son necesarios para proteger la seguridad de los niños hace un par de meses los supervisores decidieron que vamos a usar dinero de los impuestos de la marihuana en proyectos de las escuelas y en el próximo mes vamos a hablar sobre esto yo he tratado de mantenerme muy positivo en cuanto a los ataques y tengo que aclarar que no podemos realmente ignorar hechos como el dinero que nosotros gastamos y si quieren tenemos los números este es una parte de contabilidad del señor Richmond en el departamento de contabilidad que me dicen que no hemos realmente gastado en ordenanzas solares en las escuelas en mantenimiento diferido y se lo voy a dar a usted señora caps si pueden pasar esto ya estamos listos para continuar con la próxima pregunta señor Williams estamos listos para la próxima pregunta en cuanto a los espacios abiertos proteger a los hábitats de los animales como podemos protegerlos señor Williams puede hacer la pregunta de nuevo como debemos proteger los hábitats de las especies y espacios abiertos en cuanto también a los derechos a la propiedad pienso que el criterio de SICUA que es la protección de especies en peligro es parte de la ley del ambiente de California y protege muchos aspectos de los impactos ecológicos y que requieren la publicación de los impactos que pueden ser mitigados o no mitigados yo sí creo que cuando yo hablo de la necesidad para vivienda sustentable yo pienso que espacios abiertos muy alejados de la ciudad no es una manera de abordar el problema de la vivienda accesible tiene que estar cerca del trabajo donde podemos solucionar problemas del tráfico y no empeorarla y por eso es que queremos que la agricultura florezca porque no queremos realmente hacer suburbios en tierra para la agricultura también hay cosas más complejas que esto necesitamos unidades que tienen suficientes habitaciones pero suficientemente pequeñas para construir más en vez de gente que quiere casas de vacaciones en Santa Bárbara necesitamos las unidades para los trabajadores y los residentes que lo necesitan señora Caps acá es donde tenemos que tener un enfoque de balance y también entiendo los derechos de la propiedad pero como una persona que tiene mucha atención con la ecología por ejemplo soy una de las personas que estoy interesada a lo que hicieron en Montecito y construyeron por ejemplo redes tenemos que tenemos tener todos los lados en consideración tenemos que tener diálogos por los cada grupo que está abogando por cada lado por cada opinión por ejemplo qué podemos hacer en cuanto a realmente unir algunos de los departamentos del condado estoy más familiarizado con la propuesta que fue iniciado en Montecito y la mayoría de la gente no lo apoyó porque las cosas están funcionando bien en cuanto a los bomberos en Montecito conocen a sus bomberos en Montecito tienen un alto nivel de servicio el jefe de bomberos es ejemplar entonces explorar un servicio un distrito de servicio para la comunidad ha sido discutido por varios y la gente pensó que iba a reducir la efectividad y la individualidad de los distritos que ya estaban funcionando bien en Montecito es el que yo conozco en la legislatura estatal cooperamos con la consolidación del distrito escolar en Santa Paula de que creó un mejor más recursos dirigidos a los alumnos porque no tenías dos diferentes superintendentes o dos mesas directivas distintas y otra fue la consolidación del distrito escolar de Santa Bárbara que se unificó antes estaban operando bastante de manera bastante unificada pero sí incrementó los niveles de subvenciones y eso son uno de los problemas más interesantes que tengo que al final del día tenemos que evaluar las políticas que pueden ayudar o dañan a las escuelas a los alumnos por eso serví en el comité de la asamblea en educación no solamente porque quiero molestar a la gente sino porque me interesan los resultados y los beneficios del futuro hay argumentos para en contra y a favor de la consolidación por ejemplo del distrito de agua y sanitario nadie quiere consolidar el departamento de bomberos no me importa mientras tengamos agua reciclada otra pregunta en este momento esta va a ser la última pregunta debido a los desastres de hace dos años que tuvieron un gran efecto ¿cuáles serían sus puntos fuertes que usted traería para ayudar con la recuperación en los próximos años nuestro personal es tenemos una persona que está a cargo del centro de recuperación de Montecito y tiene una experiencia muy extensiva en trabajar con la gente que han reconstruido en Montecito tenemos Darcy Elliot y espero que la conozcan ella ha trabajado conmigo desde el año 2008 tengo un personal muy muy fuerte y que están muy cercanos en ayudar en esta recuperación después del desastre también pasamos una ordenanza para unificar el proceso para que la gente tenga por ejemplo una oportunidad para sobrevivir en cuanto a la parte económica para que la gente pueda volver a sus casas y también el trabajo de control de las inundaciones he ayudado empujado he cooperado lo que sea necesario para que el condado se mueva más rápido de lo que hacíamos antes en cuanto al control de las inundaciones por eso tenemos proyectos de 45 millones en carpintería y en montecito para los próximos dos años eso es un aumento sustancial en la infraestructura en la resistencia en nuestro nivel de seguridad señora caps yo pienso que necesitamos un plan de seguridad en cuanto al clima y también yo fui parte del plan en cuanto la seguridad en los alimentos y eso es el modelo de lo que yo estoy pidiendo había muchas partes interesadas miremos por ejemplo todos los aspectos de los alimentos como se planta como se cosecha como se transporta porque esto está relacionado al hambre a la seguridad yo estoy proponiendo un plan para el estado del medio ambiente por ejemplo seguridad del agua energía solar reciclado recargar el agua prestar más atención a las aguas subterráneas antes del desastre voy a seguir repitiendo por cada dólar que invertimos en la preparación realmente ahorramos siete dólares en la recuperación en cuanto a la aseguranza en el primer distrito hay gente que no puede tener aseguranza para sus casas por todos estos desastres naturales que tenemos tenemos que ser proactivos para asegurarnos que la gente que quieren hacer que esto funcione esto es el asunto las evacuaciones ahora es lo normal este es el tipo de líder que quiero ser ahora vamos a hacer dos minutos para su cierre gracias a todos que han venido hoy y todos que están acá y también a mi familia ha sido bueno participar en este diálogo creo que la democracia nace en la conversación y ha sido un privilegio para mí ser candidato para el primer distrito y los votos salen nuestra semana que viene hace 16 años yo estaba trabajando en las elecciones y les voy a pedir que voten por mí un voto para mí es un voto para ponerlos a ustedes a cargo por ejemplo cosas como la marihuana han sido distracciones masivas para nuestro distrito si votan por mí es un voto para un gobierno honesto si votan para mí es por alguien que sabe que el liderazgo es realmente tomar responsabilidad un voto para mí es también para atacar el problema de la pobreza y también de viviendas asequibles por mí por nuestros hijos por nuestros niños en nuestro condado y lo voy a seguir diciéndome también nosotros vamos a hacerlo bien en todo el condado y un voto suyo sería un honor viene el momento de las elecciones es muy difícil discernir la verdad con las opiniones cargos peleas y quiero que consideren qué es lo que yo quiero a quien le creo les pido que consideren quien me está apoyando ustedes tienen confianza en sus bomberos en el sheriff ellos no apoyarían a alguien que tiene una política de marihuana que puede poner en peligro la seguridad pública la gente me apoya porque yo tengo liderazgo en los desastres tengo policías políticas racionales que creen en el Sierra Club ellos no defenderían y apoyarían a alguien que no está luchando por la defensa del medio ambiente me han dado su apoyo porque yo me incendiaría mi pelo si fuera necesario para seguir trabajando por la sustentabilidad solamente estamos porque estamos procurando carros electrónicos para nuestra fuerza de trabajo estamos trabajando por paneles solores me apoya la organización del comité político de mujeres y no me apoyarían si yo no fuera un dedicado feminista y yo he apoyado a muchas mujeres que han producido legislación pública que favorece a los niños y a las familias yo apoyo a las familias jóvenes de carpintería que van a ser muy impactadas también por el problema de la marihuana pero también tengo y las escuelas yo tengo un hijo de cuatro años y otro de un año y ellos no me apoyarían si yo no tuvieran las familias de carpintería en mi mente al cerrar quiero agradecerles a ustedes por venir gracias a TVSB por el video Gary Arkins por el audio Transit Pro por la interpretación y la biblioteca pública y todos los voluntarios de la liga de mujeres votantes para su información vamos a tener otros dos foros de candidatos para la asamblea del distrito 37 el próximo martes 4 de febrero en la municipalidad de carpintería y el 6 de febrero con los candidatos para el tercer distrito en el centro de la comunidad de Goleta muchas gracias candidatos y podemos darles un buen aplauso apreciamos su compromiso a servir a nuestra comunidad y gracias a la audiencia y esperemos que hayan encontrado el programa informativo y útil para hacer su voto y asegúrese que está registrada correctamente para votar su voto cuenta buenas noches gracias